Acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivele, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Don Jesús, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Vicente. Oiga, como lo ha dicho en repetidas ocasiones, aquí en Sin Censura, Donald Trump es el presidente, pero no tiene el poder absoluto en Estados Unidos. A pesar de que firmó una orden ejecutiva para prohibir la entrada de ciertos ciudadanos de ciertos países, pues le bloquearon su orden ejecutiva en las Cortes y a pesar de la apelación, ¿se mantiene esta suspensión de la orden ejecutiva de Donald Trump? Pues sí, las Cortes Federales en este sentido están tratando de controlar a un presidente que ha abusado del poder ejecutivo que tiene y que va en contra de las normas constitucionales y sobre todo las reglas que este país ha seguido en términos de las llegadas de extranjeros a la Unión Americana, con los fines que sea, y también de los países que quieran llegar a este país. Creo que las Cortes están tratando de establecer lo que difícilmente en el Congreso Federal se puede lograr de manera tan rápida como es en este caso y establece una norma de problemas legales que el Departamento de Justicia de Trump tiene que sortear para evitar que la disputa pueda llegar incluso a la Corte Suprema de Justicia de este país que podría poner de manifiesto la manera tan extraña, digámoslo así Vicente, en la cual Trump quiere establecer sus promesas de campaña como si fueran un mandato que tiene que fijarse a la norma del poder ejecutivo. Y lo que nos ha mostrado Trump no debería de sorprendernos que haya hecho berrinche y haya incluso cuestionado la autoridad de este disquejuez, así le dijo en las redes sociales, cuando este juez fue incluso enviado al cargo por otro republicano, George W. Bush. Más allá de lo que pueda decir Trump, Vicente, creo que el tema en este sentido es la cordura en términos de lo que se establece como regla internacional y sobre todo creo que las Cortes no tanto están actuando para poner de manifiesto a un Trump que desconoce cómo se maneja un gobierno federal, sino están tratando de establecer una norma que no pueda provocar que Estados Unidos entre en problemas muy serios a nivel internacional. Siento que, digo, es simplemente un pensamiento mío que el juez o la Corte en este caso consideró una ilegalidad que podría tener consecuencias bastante negativas para los Estados Unidos a nivel internacional y por lo tanto creo que actuó en consecuencia para evitar precisamente el que el presidente de los Estados Unidos pudiera provocar más problemas a la Unión Americana con este tipo de acciones que hemos visto, Vicente, a nivel internacional han sido fuertemente criticadas. Sigue el culebrón sobre la conversación, la última conversación que sostuvieron Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto sobre lo que se dijeron, lo que no se dijeron, sobre el tono de la conversación y en dos entrevistas llaman la atención las declaraciones de Donald Trump, a Fox News no le quiso confirmar si amenazó a Peña Nieto sobre el envío de tropas estadounidenses a México y a la CNN le confirma que Enrique Peña Nieto estaría muy interesado en la ayuda estadounidense contra los cárteles. Eso ya lo habíamos platicado, Vicente. No sé en qué sentido se pueda establecer como una norma. Trump, obviamente, va a seguir actuando de manera condescendiente con Enrique Peña Nieto que ha demostrado una debilidad en el sentido de la conversación, no como presidente de México. Por eso, la última vez que hablamos te decía, es que no se trata ya de personalizarlo, se trata del país, se trata de la dignidad mexicana que está muy por encima del nombre que quieras en términos políticos y creo que lo que está haciendo Trump, con lo que le dijo a la cadena de televisión, es demostrar una vez más que desconoce ampliamente la problemática que hay en los Estados Unidos con respecto al consumo de drogas y a la demanda de estas en su nación. Los profesionales del combate al narcotráfico, y me refiero a las agencias federales de este país, no sólo la DEA, el FBI, e incluso la CIA que tienen conocimiento, y no los que la están dirigiendo, los que están al frente de la batalla, se ríen un poco cuando escuchan a Trump hablar de la manera como lo quiere solucionar y la estrategia que él considera tan fácil, porque todo dice yo lo sé hacer, yo lo voy a resolver, yo sé cómo parar esto, porque está muy alejada de una realidad tan problemática como es el consumo de drogas en Estados Unidos. Lo hemos platicado en tu programa en varias ocasiones. Creo que el presidente de Estados Unidos no ha visto las estadísticas del número de personas que han fallecido por una sobredosis de consumo de narcóticos, y tampoco ha escuchado a los profesionales del combate al narcotráfico, los que están al frente, sobre las implicaciones enormes que tiene para una nación el trasiego, el transporte, el lavado de dinero, y todo lo que implica el narcotráfico, Vicente. Así es. Don Jesús, para cerrar, ¿alguna idea de nuevas órdenes ejecutivas sobre inmigración de Donald Trump? Se hablan de borradores, pero no se define para cuándo ni qué. No, no, pues no. O sea, Trump es impredecible, Vicente. Creo que lo puede contener un poco ese tipo de acciones o intervenciones de las Cortes Federales. Primero hay que ver de qué manera va a tratar de resolver esta intervención de la Corte Federal, porque el Departamento de Justicia tiene que actuar en consecuencia y tiene que ser congruente con lo que establece la Constitución. Esperemos, de alguna manera, que esta nueva problemática que tiene el presidente de Estados Unidos logre contener lo que hay a cierta mesura, pero la verdad, hasta el momento, en términos de tiempo, pues nadie en la Casa Blanca, y menos esta Casa Blanca, y la oficina de prensa, puede por lo menos filtrar a los medios de comunicación, a los medios serios, lo que está planeando o lo que está en el calendario o la agenda del presidente de los Estados Unidos en materia migratoria. Es una Casa Blanca, fuera de lo tradicional, que a los medios de comunicación los desdeña. Y por lo menos digo eso en términos de los medios de comunicación más importantes de los Estados Unidos. Si tú lees los editoriales, que son muy serios, muy importantes, como el de New York Times el día de ayer, que hablaba de la política exterior de Estados Unidos, señalando que Trump se está olvidando que cuando hay una crisis internacional y que de verdad Estados Unidos requiera de apoyos clave, varios de los aliados tradicionales, y cuando habla de aliados tradicionales no se refiere a México, le van a colgar el teléfono. Bueno, pues quedamos al pendiente. Don Jesús, le mando un abrazo. Buenos días.